5 6 7 2 3 Esto queda cuidado eh 1 In my face Na 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 Ba na 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 Buh 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 No, perdón Buh 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 Vale Música ¿El segundo brazo coincide con la cabeza? Si, no Buh Es con los dos Buh Buh Vale Ahí está Y como siempre limpio Tiene que ser, mira, mira Esos golpes de cabeza que sean fuertes Buh Y ahora se encuentran Ahora se encuentran, mira Uno, dos con la cabeza Mira ahora Tres Y ya Y ya No ... A con esto es siempre la actitud. Música. ¡Pinty! ¡Britney! 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 ¡Cabeza! ¡Let's go! ¡Vectro! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vadlo, Lam ez! ¡Venga! ¡Docas a los! Lorena, perdona... te pillé, eh? Bueno...